Mire, yo quiero que nosotros estemos juntos todo el tiempo, aquí en la tierra y allá en el cielo también, pero yo no quiero llegar allá y no verte allá. Oiga, yo no soy un santo, no es que yo le estoy diciendo que yo soy un santo y que yo tengo... No, 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 pero yo estoy haciendo lo posible de estar allá. Amén. Dios ha puesto, ha inculcado esta palabra dentro de él para él despertarlo aquí en esta plataforma Excelencia Cristiana TV, que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga más, a Dios le guarde, le amo en el amor de Cristo. Igual. Bendito sea la gloria de Dios. Yo amo ese pueblo hermoso del Señor. Amén. Yo cuando estoy aquí delante del pueblo de Dios, oiga, yo me siento todo suyo. Sí. Un abrazo directamente. Bendito sea la gloria de Dios. Pero aparte del abrazo que yo le voy a mandar al siervo de Dios, también quiero mandarle un saludo cordial a mi gran amiga Adriana. Dios mío, a Diana, por favor, no me tome ese pecado en cuenta. Que por muchas veces se me olvidó el nombre de mi gran amiga. Aleluya. Adriana, yo te amo en el amor de Cristo, por favor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Amada, tenemos un tema muy complejo hoy. Sí, sí. Que es, gloria a Dios, las ovejas perniquebradas son olvidadas. Santo Dios. Eso se encuentra en Ezequiel 34. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo. Amén. La palabra de Dios será leída bajo los filas del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Dice el 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, de la, de la lana, la engordada de goyas. Más no apacientas a las ovejas. Dice el 4. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis a arredir a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreados de ellas con dureza y con violencia. Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, gracias por tus palabras, Señor. Te agradecemos de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amada, el Señor está demandando pastores. Alabado sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. Amada, hay de los pastores, hay de los pastores, de mis queridos pastores. Hay, ¿sabe lo que pasa? Amada, en realidad yo entiendo a Dios, no de todo, porque eso hay que decirlo así, pero entiendo una parte. ¿Quién es el que constituye pastores? Es Dios. Ahora mismo hay unos hombres que están constituyendo hombres pastores, que no son nada. Bendito sea la gloria de Dios. Yo estoy hablando con los pastores que Dios ha constituido. Santo Dios. No con los pastores que los hombres han hecho. Han hecho, han puesto por ellos mismos. Bendito sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. Dios mío, Padre amado. ¡Ey, santo! Yo lo que quiero es enfocarme en la palabra de la boca de Dios. Dios, que dice la Biblia, que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasarán. Cuídate, pastor, de Dios. Cuídate. Porque si no es de Dios, tiene que arrepentirte porque no te vista que no va. Así es. Si no es de Dios. Pero si es de Dios, cuídate. Padre, porque el Señor está demandándote. Así es. ¿Por qué? ¿Por quién? Dios mío, por sus ovejitas pereniquebradas, que están abandonadas. Sí. Por las débiles. Por las heridas. Dios mío, por las que están heridas. Por las que no tienen fuerzas. Porque por las que ya no tienen lanas. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, vemos, Dios mío, Padre amado, no me deje pararme de ahí. Dios mío. Aleluya. Sotéenme de una manera especial. Sí. Gloria a Dios. Vemos que muchísimos pastores, que yo no creo que son los pastores de Dios. Yo no creo que son lo que Dios ha constituido. Así es. Yo creo que más bien pueden ser lo que han constituido los hombres. Aleluya. Que solamente quieren comer la grosura de las ovejas. Que ven y velan por esto. Dios mío. Oh, pero que a mí me dijeron una cosa. Y yo una vez traté de ver si era verdad antes de yo hablarlo. Usted sabe que en los batalles. Sé que usted ha ido poco a los batalles. No, yo he ido. Se usa una cosa, la compañía, le pagan una bonificación. Sí. Y una cosa que le dicen, mepa, ¿cuál? Todos los años a los obreros. A los que trabajan en el Central Romano. Central Romano. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando dan las bonificaciones, ellos lo dan en una oficina. Y ahí había un miembro de una iglesia que iba a cobrar sus prestaciones. Sí. Y el pastor llegó con una macota y se puso al lado de él. Aleluya. Para que no lo fueran a engañar. Para ver cuánto tenía el cheque primero. Para él apuntar en su macota cuánto había que darle. Que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a hablar de eso de aquí a un ratito. Si usted tiene que hacer eso o si no tiene que hacerlo. Que yo no creo que es lícito. Bendito sea la gloria de Dios. Pero vamos a enfocarnos primero. En las periniquebradas. En las que están heridas. En lo que están enredados. Allá en los matorrales. ¿Por qué usted no deja la 99 allí? Y va a buscar esa. Para completar la 100. ¿Por qué usted se olvida de esa. De esa ovejita. Que necesita pasto. Bendito sea la gloria de Dios. Que tiene dos o tres días. Que no recibe el pasto. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Si no enredada allí. Allí está sol y sereno. Y todo lo están pasando allí. Y no viene el pastor a rescatar. Gloria a Dios. No yo voy a fijarme en la engordada. En la engordada. Ya yo sé que yo. Ahí está lo mío. Puedo comer la grosura. Puedo usar la lana. Puedo usar la lana. Y puedo comerme la grosura. Que eso es lo mío. Pero el Señor te está demandando. El Señor te ha dicho. Pastor. Que Él va a venir. Él mismo. Él mismo. A cuidar de su oveja. A pastorear a su oveja. Y usted no será pastor. Déjame decirte una cosa. La palabra de que no será pastor. Es que no va a tener. No va a tener. Dios mío. Dios mío. Padre amado. Aleluya. Es que no va a tener. Con Dios. Lo que usted está pensando tener. Es que a ti será quitado. Se te van a quitar. Todo lo que tú estás pensando. Que tú debes de tener. En Cristo. Se le será quitado. Si sigue esta práctica. Oiga. Tiene que entender esto. Bendito sea la gloria de Dios. Porque déjame decirte. Una cosa. El pastor. No es tener. El nombre de pastor. El pastor. Debe saber. Da pasto. Así es. El pastor. Tiene que pastorear a su oveja. Pero como. Una oveja. Va a necesitar. Va a necesitar. Una venda. Entonces. En vez de tú vendar esta oveja. Mejor la deja. Sangrar. Sangrando. Bendito sea la gloria de Dios. Qué fuerte. Aleluya. Santo es el Señor. Oh gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Santo es el Señor. Amado. Hay algo que yo. No puedo entender. Yo le voy a contar algo. Que pasó conmigo mismo. Mire cuando. Yo le cuento. Que cuando yo volví al evangelio. Yo. Ya yo estaba viviendo. En la romana. Ya yo le estaba viviendo con mi papá. Pero me tocó ir. A una iglesia de Dios. Ahí donde yo. Empecé de nuevo. A criarme. Pero usted sabe que. El hombre. Que no le gusta. Juzgar. Juzgar. El hombre que no le gusta. Juzgar. No está. Encima de esta tierra. El hombre. Vela por juzgar a la persona. Sí. Al otro hermano. Y señalarlo. Yo me he venido de un mundo. Como yo te dije. La otra vez. Siendo un bachatero. Cantaba mi bachata. Y la gente se gozaban. Y. Cuando dejé su suburbio. Y me metí. A. A servir a Cristo. Mucha gente no crean en mí. Y usted cree. Y muchos decían. Yo lo doy una semana. Y el otro quince días. Y eso. Hasta el sábado. Bendito sea la gloria de Dios. Eso era muy difícil. Oí que. Venía el papi de la margue. A cantar ahí. Y que no era un suburbio grande. Pero ese papi de la margue. Más nunca más volvió ahí. Y usted sabe que. Amada. A mí me gustaba. La marca alemana. En un tiempo. Yo tengo muchísimo tiempo. Que no. No. No sé de esto. Y cuando yo llegué a. Al evangelio. Yo ya no bebía. Es más ni vino. Usted sabe que a veces la gente. Se dan su traguito de vino. Sí. Que ni eso. Es preferible de no hacerlo. Preferible de no hacerlo. Porque eso. Eso trae muchísimos recuerdos. Y muchísimas consecuencias. Yo digo que. De vino. Viene una chatica de Brugal. ¿Me está entendiendo? Ahora es muy diferente. Que usted se tome una copita. Muy diferente. Porque. Un traguito de vino. Le sirve a tapar un remedio. Pero es mejor olvidarse de eso. Buscarse otra cosa. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que no. Que en vez de ser lleno. De sidra. O de vino. Será lleno. Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso no practicaba eso. Pero yo me bebía. Mi malta alemana. Cada vez que yo salía de. De la iglesia. Ahí quedaba un colmado al frente. Y yo. Compraba una malta alemana. Y me iba hasta mi casa. Viviéndomelo tranquilo. Y cantando mi corito. Sí. Porque había unos coritos. Que. Que. Cuando yo entré al evangelio. Que. Sabe que existía mucho eso. Como el río. Como el siervo. Brava por la corriente de las aguas. Así clama por ti oh Dios. El alma mía. Oh alma mía. Yo lo tengo que alabar. Yo lo tengo que alabar. Yo lo tengo que alabar. Oh alma mía. Yo lo tengo que alabar. Yo lo tengo que alabar. Yo iba cantando ese corito. Hasta llegar a mi casa. Después de la malta. Después que yo comprara la malta. Y usted no sabe lo que es un diácono. Ay Dios mío. Me he visto sea la gloria. Oye este hombre no salió detrás de mí. Para saber. Para saber qué tipo de romo. Que yo me estoy llevando. Sí es la cerveza que tenía en la mano. Para saber qué tipo de cerveza. O de qué romo. Pero. Precisamente él quería que era pequeña. Que yo compraba. Era una pequeña. Al meter una. Esa funda de papeles. Que venían antes. No sé si. Tengo mucho que no veo eso. Pero yo ahí. Metí en mi funda ahí. Y yo iba bebiendo de todo el camino. Y cantando mi corito. Y un día dijo. Que me va a perseguir. Para ver qué tipo de. Qué marca que yo me lo estoy bebiendo. Que me estoy bebiendo. Dios mío. Padre amado. Sierva. Usted no sabe. Que antes de llegar a la casa. Siempre hay una cosa. Un basudero ahí. Yo. Por no llegar con la botella. Yo me lo bebí. Y lo tenía ahí. Y cuando hice así. Que doblé. Como para entrar a la casa. Ahí estaba el diácono. Cogiendo la botella. Para saber qué marca era. Aleluya. Cuando ve que una marca alemana. Bueno. Me soltó. Bendito sea la gloria de Dios. Pero eso no se queda ahí. Amada. Dios mío. Usted sabe que yo era. Un cantante del Señor. Oiga. Aleluya. Santo es el Señor. Yo era. Un cantante del Señor. Y. Y. Ahí no me daban oportunidad. Para yo cantar. No me daban oportunidad. Para yo cantar. Y yo estaba bien. Yo me sentía bien. Estaba con. 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 Con mi dolor. Sangrando. Yo estaba. Enredado. Sí. Perniquebrado. Perniquebrado. Pero yo estaba ahí. Tranquilo. Un día. Me dijeron. Barón. Te vamos a dar una oportunidad. Para que cante. Ese día. Yo canté ese corito. Que yo les decía. Lo que me gustaba. Amén. Entonces. Oye. Pero eso se fue abajo. Que los músicos. No querían pararse. A la base. Está bien. Parece que cogían el gustico. Y yo me quedé ahí. Tranquilo. Ay. Y venían los. 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 Los hermanitos. Usted sabe que hay unos hermanitos. Que son. Que son. Chéveres. Como dicen. Son cariñosos. Sí. Que son cariñosos. Y que. Y le dan como ánimo a uno. Oye. Y que no empujan a uno. Y que no le dan pedrada a uno. Y que verdaderamente aman a los hijos de Dios. Y venían. Ay. 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 Bendito sea la gloria de Dios. Amara. Pero vamos a llegar. Yo le estoy haciendo esa historia. Para que la perniquebrada sepan. Que no tengan que mortificarse. Que esperen en Dios. Así es. Gloria a Dios. Entonces un día me dicen. Barón. Eh. Yo. Yo. Quiero darte una oportunidad. Tú. Tú puedes coger una oportunidad. Porque era así. Yo no dije que me decían a mí. Dije. Venga. Tiene una oportunidad. Barón. Tú puedes coger una oportunidad. Digo. Es porque no. Yo lo cojo. Si me la da. Porque eso. Eso era una cosa. Con muy. Muchas cosas. Esta gente. Que usted encontraba ahí. Eran así. No se reían contigo. Muy fácil. Dios. Usted no veía los dientes de su hermano. Muy fácil. Eso era así. Una cara dura. Como un machete. Boto. Así era. Y así. Y. Es nuestro evangelio. Bendito sea la gloria de Dios. A mí me tocó vivir esa parte. Santo Jesús. Bendito sea la gloria de Dios. Y cuando. Ese día. Dije yo. Bueno. Yo no acostumbro cantar. Muchas canciones cristianas. Pero yo. Hay una canción. Que yo siempre he oído. Y ya yo me la sé. Yo me la voy a cantar. Claro. Que es una canción de. De. Una hermana que murió. Que se llama. María Teresa Pérez. Amén. Amén. Bendito sea. Yo la conocí. Sí. Bendito. Ella y yo tuvimos un concierto juntos en San Francisco de Macorí. Después de todo. Sí. A nosotros la invitamos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y me puse a cantar la canción de esa sierva. Dios mío. Padre amado. Los músicos no quisieron parar otra vez. He comprendido. Comprendido. Que me esfuerzo. Como humana. No es suficiente para hacer su voluntad. Oye. Y yo canté esa canción. Y cuando. Eso se fue abajo otra vez. Ya entonces. Ya me estaban poniendo en lista que tal día yo tengo que cantar. Oiga. Pero. Pero no toda la vez tampoco. Bendito sea la gloria de Dios. Es decir. Que yo sé lo que sufren. Las ovejas perniquebradas. Fue tal que Dios me sacó de esa iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y cuando el Señor me estaba sacando de esa iglesia. Yo decía. Pero Señor. Dicen la gente. Que uno para irse de esa iglesia. Tiene que darle. Una carta. Que yo qué. Y tú sabes que me dijo. Fue un ángel. Dos ángeles. Con figura de hombre. Y figura de hembra. Me dijeron. Mire la carta que el Señor te mandó. Para que te vayas. Y eso pasó conmigo. Y de ahí en adelante. Fue que yo empecé mis grabaciones. Mis cinco grabaciones. El mismo Dios te sacó. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces. Hay pastores que están matando a las ovejas. Hay pastores que están degollando a las ovejas. Aleluya. Hay pastores que están. Que lo que quieren es la lana de las ovejas. Santo Dios. La grosura de las ovejas. Bendito sea la gloria de Dios. No están velando por las ovejas. No están haciendo lo que tienen que hacer. Pero déjame decirte una cosa. Oye. Jesucristo te está demandando. Amén. Y de verdad. De verdad. Amado. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo quiero verte en el cielo. Pero acuérdate de la ovejita. Que están de tu parte. Que están de tu lado. Que están debajo de ti. Que tú tienes que ver con ellos. ¿Sabes? Porque déjame decirte una cosa. Todavía. Usted no tiene que ver con ellos. Y si puede hacer algo. Hazlo. Oiga. No lo mate. Oiga. Desenrédelo. No lo dejes ahí enredado. Aleluya. Oiga. Porque no tiene mucha fuerza. O porque tú crees que no va a tener. Alguna cosa que te puede ser de beneficio. Aleluya. Olvídese de esas prácticas. Porque tú vas a tener problemas. Sí. ¿Sabes? Vas a tener problemas. Bendito sea la gloria. Porque ese negocio. No es tuyo. No es de hombre. Ese negocio es de Dios. Así es. Usted lo que tiene. Usted es un trabajador. Usted tiene que hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Sabes? Porque esa ovejita necesita pasto. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Esto es así. Imagínese. Una noche entera desangrándose. Dios. Imagínese tres días sin pasto. Aleluya. Para que se muera. Santo es el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando ya no pueden caminar. Cuando tienen que quedarse en el camino. Acuérdese de esto. Aleluya. Que el Señor. No se ha olvidado de esa oveja. Así es. Acuérdate. Que esa oveja. Es del Señor. Aleluya. Acuérdate. Que el Señor derramó su sangre. En la cruz del Calvario. Por esa ovejita. Bendito sea la gloria de Dios. Así es. Aleluya. Acuérdate que es importante para el Señor. Esa oveja. Perdiquebrada. Que está allí pasando la mil y la una. Dios mío. Padre amado. Sin ser protegido. Abandonado. Dios mío. O abandonada. Entonces. Vamos a recapacitar. Vamos a volver atrás. Vamos a buscarla. Vamos a vendarla. Vamos a curarla. Dios mío. Vamos a darle pasto. Vamos a ayudarla. Dios. Oh pero últimamente. Hay una situación rara. Bendito sea la gloria de Dios. Hay un grupito. Usted canta el devocional. Usted canta el cultural. Y usted el coro de la ofrenda. Y se acabó. Todos los días. Y la demás. Dale seguimiento a esa ovejita. Mira a ver para que pueda servir. Búscale. Ayúdale. Levántalo. Póngalo a trabajar. Porque el trabajo es de Dios. Así es. Bendito sea la gloria de Dios. Y ayudándolo así. Empujándolo así. Y a que entre al redil. Vas a entrar. Pero acuérdate que si tú no lo haces así. Lo estás sacando del redil. Dios mío. Padre amado. Lo estás sacando del redil. No lo saques del redil. Dios mío. No lo dejes abandonada. Búscalo. Trae. Siéntala. Cerca del altar. Juntamente contigo. Pero no. Allá. Allá en el banco. No. Es un calentabanco. Como dicen últimamente. Ese calentabanco. Levántalo de ahí. Tráelo al frente. Habla con él. Vaya a su casa. Visita a tu oveja. Busque conocer. ¿Qué le pasa a tu oveja? Que no puede caminar. Busca conocer. Si esta herida. Está sanada. Tiene que tratar de conocer. Si esta herida. Ya. Ya. Se ha curado. Pero tú no sabes nada. De lo que está pasando. Tú no quieres tampoco saber nada. De lo que está pasando. Y lo que ha pasado. Eso no es de Dios. Oiga. El Señor. Va a demandar. A todos los pastores. Que se encuentren. En esa situación. Y yo amo a mis pastores. Mis pastores. Yo los amo. En el amor de Cristo. Yo los quiero a todos. Mire. Yo quiero que nosotros estemos. Juntos. Todo el tiempo. Aquí en la tierra. Y allá en el cielo también. Pero yo no quiero llegar allá. Y no verte allá. Oiga. Yo no soy un santo. No es que yo le estoy diciendo. Que yo soy un santo. Y que yo tengo. No, no, no. Pero yo estoy haciendo. Lo posible. De estar allá. Así es. Estoy haciendo lo posible. De estar allá. Y yo creo que también. Debemos. Todo. Hacer lo posible. Estar allá. ¿Cómo? Hacer lo que Dios no ha mandado a hacer. Y mira que yo no tengo mucha oveja. Pero déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. He trabajado en la calle. Con la oveja ajena. Santo es el Señor. Y. Yo no tengo que decir lo trabajo que yo he hecho. Ni lo que yo voy a hacer. Ni lo que estoy haciendo. Así es. El Señor lo sabe. Pero debemos. De tratar. De ver. Si las cosas. Se arreglan. Porque estas ovejitas. Necesitan. De pasto. Necesitan. Que sus pastores se le acerquen. Porque no es posible. No es posible. Dios mío. Padre amado. Lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. No es posible. Muy fuerte pastor. Sabe que. Estas palabras. Hay que. Hay que. Hablar. Sabe que. La Biblia. Habla de. De un joven. Llamado David. En muchos. Hablamos. Otros hablan. No David fue pecador. Otros dicen. David fue muy valiente. Otros dicen esto y aquello. Y cada quien saca sus propias conclusiones. Pero algo. A mí me gusta. De David. Cuando David va. A llevarle. Los alimentos a sus hermanos. Y a ver como ellos estaban. Ya que había una guerra. Ya que había un paladín. Que se había levantado. Eh. Para. Para mortificar. Al pueblo de Israel. Para. Para. Tirar todas las palabras. Feas. Este paladín tiraba. Era golea. Ustedes conocen la historia. Vemos como. Cuando llevan a David. Delante de Saúl. Que ya David dijo. Y preguntó. Que le iban a dar. A aquel que. Que peleara. Con. Con ese incircunciso. Muchos vieron a David. Eh. Lo miraron en poco. Por. El tamañito. Por. Por. La juventud que tenía. Por la emulsura de cara. Dijeron. Este muchachito. No puede hacer nada. Es un gustanini. Como. Decimos aquí. En República Dominicana. Eh. Es. Es un hombre. Que. Que. Que lo que está. Es para tener noviecita. No. 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 Diciendo yo. Falafaseando. En la palabra que. En el tiempo que estamos viviendo. Pudiéramos decir. Entonces. Cuando David va. Delante de. De Saúl. David le dice a Saúl. Yo. Cuando yo era. Pastor de ovejas. Porque ya David. Iba a ser removido. Desde. Pastor de las ovejas. Para ir a un palacio. Le dice. Cuando yo era. Pastor de ovejas. Cuando un oso. Venía para agarrar a una. De. De. De mis ovejitas. Oye. Como David se refirió. O cuando venía un león. O cuando venía un animal. Yo. Como decimos aquí en Dominicana. Me embojotaba. Yo peleaba con eso. Y si tenía que arrancar. Solo de su boca. Yo lo hacía. Eso es lo que se necesita. En este tiempo. Un pastor. Que se duela. De sus ovejas. Porque. Porque Dios. Te entregó esas ovejas. Aunque. La iglesia. Le pertenece a Dios. Pero el que tiene que entregar. Esa iglesia a Dios. ¿Quién es? Ese es el pastor. ¿Por qué? Porque en la mano de quien. Dios ha puesto a las ovejas. En la mano de un pastor. Pero vemos que ahí. Está hablando. Que hay ovejas. Que están heridas. Hay ovejas. Perniquebradas. Las perniquebradas. Son aquellas. Que se les parte la patica. Y no pueden caminar. Y la dejan ahí. La dejan ahí. Pero no la dejan ahí. Para después volver a buscarla. Te vas a quedar ahí. Te vas a morir ahí. Tengo problemas. Necesito. Porque yo siempre he dicho. Que un pastor es un padre. Aunque muchos no lo vean así. Yo respeto a los pastores. Y yo que quizá puedo escuchar. Que un pastor cayó. Que un pastor esto. Usted nunca me va a saber. Que voy a prestar mi boca. Para empezar a hablar. Cosas de ese pastor. Si no voy a tomar mi boca. Para orar por ese pastor. Para que el Señor lo restaure. Y vuelva a levantarse. Porque cualquiera puede caer. Cualquiera puede fallar. Aquí no tenemos ala. Pero el Señor le está haciendo. Un llamado a los pastores. Eh. No porque ustedes comen. De la grosura. Lo están chupando. Están comiendo de la grosura. Y se están cubriendo con sus lanas. Pero las pelniquebradas. Las que están heridas. Las que están enfermas. Las que se salió de redil. Las que se perdió. No las están yendo a buscar. No están vendando a las pelniquebradas. No están curando las heridas. Y por eso tú ves muchas personas. Que tienen raíz de amargura. Dentro de su corazón. Gloria a Dios. Y están sufriendo. Están llorando. Gloria a Dios. Necesitan de un pastor. Necesitan de alguien que le diga. Mira yo estoy contigo. Alguien que vaya a la casa. De esas ovejitas. Gloria a Dios. Como amaneciste. Como tú estás. Como está la familia. Y tu matrimonio. No hay que comer. Toma. Cocina. Comparta. Porque Dios te lo entregó en tus manos. Pero estamos viendo que no. Amén. Amada. Vamos a hacer una lectura. Para. Para. Para seguir esa frasecita. Que tengo aquí. Vamos a leer en Malaquías. 3. 10. Y 11. Malaquías. Gloria a Dios. Aleluya. Malaquías. Malaquías. 3. 10. 10. Y 11. Sí. Dice. Traed. Todos. Los diezmos. Al alfolín. Y hay alimento. En mi casa. Y probadme. Ahora. En esto. Dice Jehová. De los ejércitos. Si no. Os abriré. Las ventanas. De los cielos. Y derramaré. Sobre vosotros. Bendiciones. Hasta. Que sobre. Y ambunde. Dice el 11. Reprenderé. También. Por vosotros. Al devorador. Y no. Destruirá. El fruto. De la tierra. Ni vuestra. Vid. En el campo. Será. Estéril. Dice Jehová. De los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. El Señor. Está aconsejando. A la oveja. Oiga. Eso. Eso. El Señor. El Señor. Aconseja a los pastores. Pero también. Aconseja a la oveja. Amén. Traer todos los diezmos. A la alfolín. A la alfolín. Y probadme. En esto. A ver. Si yo no abriré. La ventana de los cielos. Y derramaré bendiciones. Que sobreabunden. Pero. Yo. Siendo. Si soy sabio. Yo voy a traer los diezmos. A la alfolín. Sí. A ver si eso va a pasar. Claro. Pero hay ovejas que no lo traen. Está bien. Pero está bien. Pero hay muchas ovejas que lo traen. Sí. Pero qué pasa. ¿Por qué no se abre la ventana? ¿Por qué no se abren los cielos? ¿Por qué usted cree? Es así. El Señor habla con el pastor. Para cuando haya que abrir la ventana de los cielos y el pastor no lo abre. Esa oveja donde el Señor ha dicho, ha declarado, para que en su casa haya alimento todo el tiempo y que lo prueben esto para que vea. Verdaderamente, los alimentos están ahí. Pero el pastor no abre la ventana. El pastor, el alimento que llega ahí no vuelve a salir. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Mire, cuando en el alfolí haya estos alimentos, es para cuando la ovejita esté en falta de pasto, es cuando hay una necesidad. Así es. Que hay, que usted dijo una palabra ahorita, que es una pura verdad. El pastor es un padre para la oveja. Por eso la Biblia habla, que acuérdate de tu pastor, que te ha enseñado el camino en todo tiempo, que tiene que ver por ti. Porque el pastor tiene que ver por las ovejas y tiene que dar cuenta por ello. Así es. El Señor le está diciendo, acuérdate de tu pastore. Bendito sea la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa? Ese pasto no sale del alfolí tampoco. Entonces, ahí es que el Señor está demandando a los pastores. Que solamente quieren grosura y quieren lana. Pero esa lana, ¿qué se está haciendo? Cuando el Señor quiere abrir la ventana o lo abre, para que sobreabunde lo que necesita la ovejita, la oveja. Entonces, no aparece. El Señor lo manda, pero hay otro que lo va tirando para un solo lado. Así es. Entonces, la otra cosa es, es que el Señor dice en el verso, en el verso 11. Haz esto que yo te mando para que tú veas, que voy a seguir haciendo otra cosa que tú no sabes. Voy a abrir la ventana. Sí, sí. El 11 dice, yo voy también a afrentarme con el devorador. Con el devorador. Yo lo voy a quitar del medio para que no te haga daño, para que no, para no, yo no voy a permitir de que dañe tu fruto, de tu tierra, de tu cosecha, para que abunde. ¿Por qué? Porque el enemigo también se encarga de esto, de que tus frutos no se den, de dañar los frutos, de dañar todo lo que tú tengas, ¿sabe? Entonces, pero no dejes de traer, no dejes de traer tus frutos a la alfolía. Así es. Pero que también el que recibe esto, tiene que saber qué va a hacer con esto. Así es. Eso no puede estar de un solo lado. Oiga, ¿usted se imagina que la hermanita solamente le sobró los diezmos y hay que llevarlo para el folía? Pero si la hermanita tiene un problema grave de muerte, salga por ahí a ver si tú los hayas apretado, porque de esto tú no lo vas a conseguir. No, porque yo no puedo. Eso es del Señor. Eso es del Señor, pero vaya a ver. Del Señor, vaya a ver, que eso hace rato que se ha apagado, no se sabe qué es con esto, ¿sabe? Cogiendo el nombre de Dios en vano, ¿sabe? Porque lo que se anda buscando es esto, ¿eh? Una mala costumbre dentro de la iglesia, cogiendo lo que no es suyo, ¿sabe? Si el diezmo, el pastor puede usar el diezmo según tengo entendido, pero es en orden. Así es. Puede sustentarse de ahí, pero es en orden. En orden, así es. ¿Usted no puede tener eso como una empresa? Últimamente, últimamente que hay muchos que tienen eso como una empresa, que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? En el nombre de Jesús. Usted no puede estar en esto porque, déjame decirte una cosa, vas a tener problemas con Dios, el Señor te va a demandar. Así es. ¿Sabe? Eso hay que respetarlo. Eso no es un juego. ¿Sabe? Eso no es un negocio. Hay gente que lo que tienen es un negocio. Allá adentro. Bendito sea la gloria de Dios. La hermanita perniquebrada, la hermanita que está enredada, la hermanita que tiene problemas, que está enferma, que no puede llevar ahí. No lo miran por nada. No lo ayudan en nada. Es doloroso hablar de eso, pero es una realidad. Hay que hablarlo, hay que denunciarlo, porque ya Jehová lo denunció. Pastor, y algo más terrible que, lamentable del caso, nosotros leemos la palabra, pero no vivimos en sí lo que dice la palabra. La palabra habla de la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común. Si yo tenía, yo compartía con usted, compartía con el otro. Y vemos que muchas veces hay muchos que están comiendo bueno. Por ahí, hermanito, que a veces van a la iglesia. Yo lo he testificado aquí. No me da vergüenza de testificarlo, de decirlo. Porque son cosas que estamos viviendo. Y yo me siento orgullosa de que yo estoy en el camino de Dios. Puedo quizá padecer necesidades y toda esa cosa. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida, nadie pudiera hacerlo. Porque Dios nos está dando una vida eterna. Nosotros no hemos tenido que pagar nada para conseguir eso, pero costó precio de sangre. Y yo he testificado aquí en la plataforma, así a veces predicando yo sola, y a veces predicando con otras personas. Ahora que yo he dicho que yo he vivido circunstancias que después que yo vine a los caminos del Señor, después vino mi esposo, nos habíamos afectado mucho, mucho, mucho en la economía. Fue algo que se cerró todo. Pero aún así, mi esposo trabajando, muchas veces lo engañaban y todo. Y yo, y él, y él, y era más nuevo que yo en el evangelio. Yo decía, no, porque mira cómo estamos pasando necesidades, mira que esto. Y él me decía, tranquila, tranquila. Pasa que el enemigo quiere que yo abra mi boca para yo dañar el propósito de Dios, pero no lo voy a hacer. Yo decía, ciertamente es verdad. Pero hay hermanitas que llegan, porque yo he llegado así, que uno da un gloria a Dios, y uno tiene que sentarse del mareo que le da a uno, porque no hemos comido. Nos levantamos en la mañana, nos hallamos con que desayunarnos, y a veces llega la tarde, la noche, vamos a la iglesia, y cuando venimos de la iglesia, porque Dios nunca va a permitir que nos acostemos así. Y si Dios nos permite, es para enseñarnos algo. Entonces, muchas veces hay personas, yo lo testifico un día, que yo duré por lo menos un mes o más de un mes, que en la tardecita era que llegaba alguien con 50 pesos. Dios mandaba siempre a alguien. Y me decía, ahí toma para un café. No había de nada, teníamos que pagar casa y todo. Bendito es el Señor. Y yo me acuerdo, pastor, que con esos 50 pesos, yo agarraba, compraba, en ese entonces, 40 pesos de yuca y 10 pesos de mantequilla. Y me decía, Señor, lo voy a pasar. Si es un proceso que viene de ti, lo voy a pasar, Señor, en el nombre de eso. Entonces, así está la perniquebrada, así está la que está herida, pasando necesidades que necesitan de alguien. Y no solamente es del pastor, de ese líder que tiene, que puede ayudar, de esa persona. Bueno, vamos a llevar una oración, pero vamos a llevarle un adorque a esa persona. Fulana tiene una receta, vamos a ayudarla con la receta. Fulana necesita de un dinero, no lo tiene. Vamos a buscar en que sea la mitad de ese dinero. Vamos a ayudarnos, vamos a unirnos. Pueblo de Dios. Usted que tiene, y Dios le pone en su corazón, que puede ayudar a alguien. Ayude, no sé qué de ahí. Usted va a tener riqueza, ¿para qué? Para cuando llegue el anticristo, dejárselo al anticristo. Vamos a ayudar. Amada, ahí usted me acordó una cosa que sucedió conmigo mismo. Usted sabe una cosa, que en un culto de eso, que yo, que hemos dado ahí en la iglesia, ahí van hermanitos que yo, que ni pueden diezmar ni nada. Y a veces yo, quizá, a veces ni paso, ni canto, corro de, 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 de ofrenda. Porque no pueden ni siquiera ofrendar. Pero como de costumbre, a veces uno, y, y después que pasa el culto, me dice una hermana pastora que estuvo ahí, yo te voy a aconsejar algo. Hay algo que usted hizo mal, que no debe de hacerlo. Le pregunto, ¿cómo qué? Yo vi que cuando se terminó el culto, se te acercó una hermana, y te pidió algo, y yo vi que usted se lo dio. Digo así, una hermana que mejor que no había comido hoy, y me dio pena que yo nada más tenía cincuenta pesos en los bolsillos, y se lo di. Y me dio pena darle cincuenta pesos nada más. Me dice, mira, tú estás haciendo eso muy mal. Usted está mal acostumbrando a esa gente. Esa mujer, esa ni siquiera ofrendó. Pero venga acá, Dios mío, Padre amado. ¿Y dónde está el amor? Primeramente, no existe el amor. Segundo, la compasión. Tercero, usted es un hijo del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, oiga, esa gente, oiga, porque no tuvo para ofrendar. Oiga, por lo tanto, si no tuvo para ofrendar, no tiene para comer. Entonces, si yo tengo cincuenta pesos y yo tengo mi comida segura, ¿no se lo puedo dar? Mire, yo no reprendí a esa persona por respeto. Que la Biblia dice que usted no debe reprender a la persona, pero sí el que está detrás de ella, tú puedes reprenderlo. Bendito sea la gloria de Dios. Amada, usted ha dicho una palabra, una palabra de mucho peso con eso que usted aportó aquí en esa enseñanza. Es así. Porque déjame decirte una cosa. El hombre, el hombre no está reconociendo las cosas de Dios como Dios quiere que se haga. Como Dios quiere que nosotros vivamos. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Oiga, el diezmo hay que darlo, pero ese diezmo, tú tienes que saber qué tú vas a hacer. Cómo administrarlo. Cómo administrarlo. Oiga, esas perennes y quebradas necesitan ayuda. Si hay que ayudarlo, ayúdelo. Oiga, no lo dejes solo. Oiga, si tú quieres que... Tú no sabes si ellas se sanan y puedan aportar y puedan dar diezmo y puedan hacer, pero tienen que estar sanas, tienen que estar, eh, 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 tienen que estar bien. Oiga, tienen que estar curadas. Así es. ¿Sabe? Y las que están enfermas tienen que estar sanas también. Entonces, ayude ahí para que después se pueda decosechar. Así es. Pero no solamente en lo que es tan gordita y con mucha lana y con mucha grasa y que tú vas a comer con yuca. Oiga, olvídese de eso. Aleluya. Ciertamente es así. Es verdad que hemos llegado al final de, 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 de estas palabras tan lindas y tan hermosas que si usted quiere una segunda parte, usted la puede pedir. Vendos al Señor. Ciertamente estamos en un tiempo que tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos. Hay muchas personas que tienen muchas necesidades. Tenemos porque nadie es rico y, y, y como la iglesia primitiva que se unían para, para ayudarse. Así yo creo que todavía se puede hacer. El que tiene más ayuda que el que no tiene. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Unión entre, entre, entre su pueblo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, te pedimos que te suscribas, que le de me gusta, dale like, eh, comparta con tus amistades para que YouTube recomiende este video y pueda llegar a más personas. Y sigue una segunda parte, pídela que se te va a dar. Tuvo contigo tu hermana, tu amiga, y es de Castillo de Lemo, y el pastor. Eric D'Amizca, su amigo, estamos para servirle. Así que Dios te bendiga. Si quieres una oración, pídela, si quieres comunicarte con el pastor, que él va a orar, él va a orar por ti. Yo también oro por ti. Ponlo en los comentarios, tus inquietudes. Vamos a orar. Porque Excelencia Cristiana, somos una familia y estamos para ayudarnos. Dios te bendiga. Dios te guíe. Shalom. ¡Gracias!